No sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello No sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello No sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello No sin ningún apuro Despacito Despacito, quiero respirar tu cuello despisito Despacito, quiero respirar tu cuello despisito Despacito, quiero respirar tu cuello despisito ¡Gracias!